¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va y quién no va a ese duelo de eliminación? Todavía tienen una parte de su futuro en sus manos. Todo lo que yo siento por él también... ...y lo va a ser. Volarás una vez más por encima de las aves. ¡Suscríbete al canal!